Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, el trabajo lleva por título Respuesta adicionaria en Poporacens para la restauración de la Rexa. Yo soy Luis Enrique Jórez. Como sabemos, los disturbios pueden ser definidos como alteraciones de la estructura del ecosistema por un factor externo. Este puede ser natural, como es el caso de las sequías, o puede ser antropogénico, como es el caso de la introducción de especies. Un caso particular en cuanto a la introducción de especies es el género eucaliptus, el cual es originario de Australia y entre sus tantas características que tiene, cabe resaltar de que es de rápido crecimiento, tiene una alta producción de terpenos y fenoles y a su vez consuma una alta cantidad de agua. En el particular caso de Ciudad Universitaria, esta introducción de este género ocurre en 1951. Se ha estimado que la tasa de crecimiento poblacional es cerca del 9.22% y de acuerdo a datos de Burciaga de 1995, en el periodo comprendido de 1951 a 1987, el área que ocupa los árboles de este género alcanzó cerca del 8% de la Rexa, que es algo así como 12 hectáreas. Ahora bien, los artrópodos responden al disturbio y particularmente en este caso de los eucaliptos, debido a que, bueno, como ya se ha visto en diversos estudios, por ejemplo, en un bosque de Ollamel de California, se vio de que los artrópodos se ven disminuidos en términos de riqueza y abundancia, particularmente en artrópodos herbívoros y no nativos. A su vez, en un estudio realizado por Peña y colaboradores del 2009, observó que los eucaliptos pueden provocar efecto de sombra y esto disminuye las poblaciones de los chapulines, mientras que en otros sitios como Brasil, se han utilizado los eucaliptos como controles poblacionales para ortópteros plagas como son las dosas de cocoteros. Debido a esto, es necesario tener una herramienta para poder medir qué tanto se ha afectado la reza y cómo podemos medirlo. Para eso vamos a, bueno, nosotros proponemos el cionero por puerces como un bioindicador. Esto debido a que es un ortóptero abundante en México, de hecho se maneja que es el ortóptero más abundante en el país, tiene un ciclo de vida anual de mayo a enero, suele estar asociado a pasos anuales y prefiere sitios abiertos y planos para la oviposición. Por tanto, el objetivo de este trabajo es conocer el efecto de la remoción de eucaliptos como opción de restauración ecológica sobre las poblaciones del ortóptero Esfenarium purpuracens. Y como hipótesis tenemos que debido al efecto negativo de los eucaliptos, se tendrá una menor densidad de biomasa seca de chapulines en sitios que carecen, en sitios que tienen eucaliptos, en contraste con sitios que carecen de eucaliptos, como es el caso de Molotito. Y, en segundo lugar, tenemos que la remoción de eucaliptos incrementará la densidad de biomasa de chapulines en sitios sujetos a esta acción. Este trabajo se realizó aquí en la Repsa para ser específicos en la zona de amortiguamiento A2. Tenemos tres sitios dentro de esta zona que es A2 eucalipto, que es donde se llevaron a cabo las actividades de remoción de eucaliptos, A2 eucalipto adyacente, A2 eucalipto independiente y, por último, tenemos al sitio Molotito, el cual carece de eucaliptos. El muestrador se hizo en tres etapas, comprendidas en septiembre del 2007, del 2017, perdón, previo a la remoción de eucaliptos, en octubre del 2017, posterior a que se realizó esta actividad, y en septiembre del 2018, un año después de que se realizaron esas actividades. Dentro de cada sitio se diseñó una parcela de 40 por 40 metros y dentro de cada uno se escogieron 20 cuadros al hacer de un metro por un metro. En cada cuadro se realizó un conteo de ortópteros visibles durante un minuto y posteriormente se realizó la captura de los ejemplares con una red de golpeo durante un minuto. Posteriormente los individuos se secaron y se pesaron. Para analizar estos datos se realizaron andevas de dos vías. Los datos se transformaron con esta fórmula debido a que no cumplían los supuestos para realizar este análisis estadístico. Esto para ver el efecto del mes y del sitio sobre la densidad, la biomasa por metro cuadrado y la biomasa por individuo. En caso de encontrarse un efecto significativo se realizaron pruebas de tuqui. En total se capturaron 1.202 chapulines, resaltando que en septiembre del 2017 se obtuvo la mayor abundancia de estos ejemplares, mientras que por sitio, en molotitos se obtuvo la mayor cantidad de chapulines. Se encontró un efecto significativo de la localidad del mes en la densidad. Cabe resaltar de que en este momento fue cuando se realizó la remoción y que estos tres sitios son los que tienen eucaliptos mientras que molotitos es el que carece. Si lo vemos por separado podemos observar que hay una diferencia significativa de molotito respecto a los otros sitios. Es decir, encontramos una mayor cantidad de chapulines en sitios que carecen de eucaliptos respecto a los otros tres. Y respecto a las fechas, en septiembre de ambos años se encontró una mayor cantidad de ejemplares por metro cuadrado respecto a lo que se obtuvo en octubre. Ahora, en términos de biomasa por metro cuadrado se encontró un efecto significativo de la localidad del mes como les mencioné anteriormente. ¿Me siento mejor? Esto se vio muy marcado respecto a los sitios que tienen eucaliptos contra el que carece de eucaliptos. Es decir, tenemos una mayor cantidad de biomasa por metro cuadrado en molotito respecto a los tres sitios. Bueno, respecto al sitio eucalipto donde se realizaron las actividades y eucalipto independiente. No así para el sitio eucalipto adyacente. Mientras que en cuanto a la fenología, se encontró que en septiembre del 2007 se encontró una mayor cantidad de biomasa respecto al mes de... bueno, al muestro de octubre y al muestro que se realizó un año después. Y en términos de biomasa por individuo, se encontró que solamente el mes mostró un efecto significativo. ¿Para que se me dejó? Encontrándose que al igual que en términos de densidad, en septiembre de ambos años se encontró una mayor biomasa por individuo respecto a lo que se encontró en octubre. Bueno, retomando estos datos, podemos decir que la biomasa es menor en sitios con eucaliptos, tanto la biomasa como la densidad. Esto pudo deberse a la baja disponibilidad de recursos. Debido a que, como ya les mencioné, como los eucaliptos tienen la producción de terpenos y fenoles, pueden disminuir la cantidad de pastos presentes a los cuales están asociados los chapulines. Asimismo, el efecto de sombra generado por la presencia de estos árboles puede disminuir las poblaciones de chapulines. Y como ya les había mencionado, también se ha visto que la presencia de estos árboles puede fungir como control poblacional para algunas especies de ortóteros que pueden ser plagas. Ahora, en términos de su fenología, esto coincide con lo que reportó Cano Santana de 94, debido a que la mayor densidad se encontró de julio a septiembre, mientras que la mayor biomasa se está reportando en octubre, que esto es lo que coherente con lo que hemos encontrado en este estudio. Sin embargo, lo que vimos es de que en el 2018 hay una reducción pronunciada de estos parámetros, por lo cual podemos interpretar o podemos, nosotros creemos que este año fue muy duro para los chapulines. Por lo cual se encontró a la baja tanto la densidad y la biomasa. Y para finalizar, pues la densidad disminuye en sitios con eucaliptos y la talla de los ejemplares no cambia con la presencia de los eucaliptos. Pero si vemos una tendencia de que la biomasa por metro cuadrado es mayor en sitios libros con eucaliptos y que la densidad y la biomasa de los chapulines no ha cambiado en un año a las actividades de remoción que se realizaban en el sitio A2 eucalipto. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.